Píldoras Pogre SQL, episodio número 37. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 37 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos como siempre a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes de cuál te hablo, ¿verdad? Pues sí, de Pogre SQL. Antes de nada, me gustaría presentarme, aunque algunos de vosotros ya me conocéis porque no es la primera vez que hago este podcast. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, la empresa fundadora de todo Pogre SQL y por tanto de este podcast. Tenemos cosas también muy interesantes como una academia online donde vas a poder encontrar mucho contenido para poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Sin más dilación, ya vamos a pasar al parámetro de esta semana. Para hoy tenemos el Vacuum Cost Page Hit, que es el parámetro que nos permite determinar el costo estimado de limpiar o vaciar un buffer que se encuentra en la caché del buffer compartido. Como en anteriores episodios todavía, estamos dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poco más en profundidad las características de este parámetro, podemos observar que tiene un contexto User que no necesita reiniciar para guardar el valor, que tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Cost Based Vacuum Delay. Si nos paramos un poquito más a ver la función de este parámetro de Vacuum Cost Page Hit, vemos que este parámetro representa el costo de bloquear el buffer, buscar la tabla compartida y así poder vaciarla. El valor por defecto que tiene este parámetro es 1, es decir, es su valor predeterminado si no establecemos nada más. Como siempre, vamos a poder comprobar este valor de dos formas. Por una parte, podremos hacer una búsqueda sencilla en Select, donde name es igual a Vacuum-Cost-Page-Hit, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, como siempre también escribiendo show, espacio Vacuum-Cost-Page-Hit, cerrando también siempre con punto y coma. Respecto al código fuente, si hacemos una búsqueda en GitHub para ver aquellos ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente, observaremos que se encuentra dentro de ficheros como elgoog.se. Y hasta aquí el episodio número 37 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre, esperamos que te haya servido y sobre todo que sea útil para ti. Ya sabes que nos encuentras en la Academia Todo PostgreSQL con mucho contenido para poder certificarte como un experto en PostgreSQL. Que tengas un feliz día y hasta la próxima. ¡Chao, chao!